Con el objetivo de mejorar el litoral andaluz de cara a la temporada estival, la Junta ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas directas a los municipios que supondrá una inversión total de 9 millones de euros, de los cuales 1,3 millones serán para la provincia de Almería. Hoy Almería es una privilegiada, una privilegiada porque recibe más de 1.300.000 euros para tres municipios de la provincia de Almería importantísimos, en los que sus playas son bandera en el mundo entero de lo que es el turismo de Andalucía. Por ello, Almería, que hoy está aquí su alcalde, es destinataria de casi medio millón de euros, 498.815 euros. Casi 1.400.000 vienen a Almería, un 26,8% del importe de esa subvención de playas para la mejora del medio ambiente, de la calidad, de los servicios, de la infraestructura, de la accesibilidad, de la información, de la seguridad, en definitiva, y de la mejora y puesta en valor de nuestras playas magníficas. Por otro lado, viene Almería. Almería es uno de los tres municipios beneficiarios de estas ayudas y recibirá cerca de medio millón de euros para la puesta a punto de las playas del término municipal antes del verano. Vamos a restaurar y renovar los sistemas de evacuación de aguas residuales en los barrios de Costa Cabana y de Retamar. Vamos a tener nuevos módulos de salvamento en barrios como Costa Cabana y El Toyo. Tendremos también a nuestra disposición motos acuáticas para mejorar el servicio de salvamento, la vigilancia y, por lo tanto, la seguridad en nuestro literal. Lo mismo va a suceder con puestos de vigilancia en la Almadraba, en la Fabriquilla, en El Toyo, en Retamar, en Costa Cabana. Vamos a incluir un sistema de cartelería en braille para que todas las personas con dificultades de visión puedan conocer y atender qué es lo que se van a encontrar una vez que accedan a la playa. Además, se instalarán en nuestras playas islas ecológicas, pasarelas articuladas, se mejorará el material de las áreas accesibles y también habrá novedades en la playa Canina. Una puesta a punto de las costas que tiene como objetivo principal el impulso del sector turístico tras dos años de pandemia. ¡Gracias!